El que no hayamos discutido con él, pues que levante la mano. Yo me acuerdo que discutíamos muchísimas veces en el campo. Nos vimos envueltos en una discusión, porque yo no le di la pelota a él, o porque él no me la dio a mí, él me decía argentino no sé qué, yo, bueno, cualquier cosa, nos decíamos barbaridades. Ya dijimos, ahora llegamos al vestuario y te mato, te mato. Y cuando llego al vestuario, me lo encuentro en la puerta con los brazos abiertos, me dice, ¡Jorgito! Pero con un compañero, la relación se había enquistado en el pasado. Uli Stilicke jugó ocho años junto a Juanito. Sí, eran dos caracteres totalmente distintos. Uno era alemán, disciplinado, contenido, el otro era tremendamente emocional. Entrenando hubo un incidente, una entrada, tal, se volvieron allí, se medio pelearon un poco. Posiblemente quedó ahí un poquito, un poquito de lastre. El año que se marchó, nos tocó enfrentarnos con ellos en la Copa de la UEFA. Las cartas estaban marcadas, ¿no?, porque algo iba a pasar entre ellos. Y Uli y Juan se enfrentaron uno contra el otro, como si no se conocieran. En su primera campaña fuera del Madrid, Stilicke regresó en UEFA al Bernabéu con el Neusatel suizo. Su cruce con Juanito fue desagradable. Una feroz entrada del alemán y un lamentable salivazo del malagueño. La herida estaba abierta. Stilicke es hoy un técnico que ha pasado por Suiza, costa de Marfilo, Alemania, hasta recalar en el Atsailija, en Doha, Qatar. Ha sido una persona con muchos altibajos en su vida privada y el problema de Juanito ha sido que no podía dejarlo fuera del vestuario. Hemos sido colegas en el vestuario, hemos sido colegas en el terreno, pero no hemos salido a tomar copas ni mucho menos a jugar a las cartas juntos. Conociendo a Juanito sabía más o menos cuando se llega al choque lo que iba a pasar. Lo que la gente no sabe es que cuatro meses después, cuando hemos tenido vacaciones, Juanito y yo nos hemos encontrado por ahí, por Fuenjerola. Y eso no lo sabe nadie, que nosotros dejamos este tema luego zanjado.